Bueno, parceros, vamos a iniciar una nueva sección acá, lo bueno y lo malo y lo feo, pero contado por ustedes. No sé si alguno quiere participar por acá, Jaros, lo bueno, lo bueno del partido. La asistencia de la gente. Un acierto, un acierto el tema. La asistencia de la gente, muy buena gente. Y hermano, yo creo que salimos, si el domingo perdimos y salimos contentos, hoy ganamos y salimos más preocupados que el domingo. ¿El equipo le costó mucho más hoy? Costó, un equipo que se defendió, pensé que el güey le hacía defender más y nos salió a atacar, nos costó mucho. Hoy Boca Negra no fue igual al domingo pasado. Le costó mucho más hoy y yo creo que Zuluaga va mejor por el centro que por la banda, por ejemplo. Total, por la banda no da Zuluaga, tiene que ir por el centro, pero es que no hay campo. Y también, lastimosamente, el nivel de Gilmar hoy fue desconocido. ¿Algo feo el día de hoy? ¿Algo feo? Pero hermano, tengo que decir Jason Perea. No hay nivel, no tenemos nivel para un central del equipo como Jason Perea. Torneo internacional con ese señor atrás. Un error saliendo que casi nos cuesta. Lo digo, pero lastimosamente, Caliche está solo atrás y le está tocando muy duro. Muchas gracias. Todo bien. ¿Lo bueno, lo malo y lo feo del partido de hoy? No, el partido de hoy, hermano, pues, sinceramente, papá, yo veo el equipo flojo. Flojo, le falta más, no sé, como más carácter. Como más, como tenemos en Colombia, más entrega, más... ¿Faltó perrenque? Más precisión. Más, más, más. Hay muchos errores en el equipo. Hoy no se vio tan bien el equipo, tiene toda la razón, Memo. Bueno, amigo, sale feliz, triste hoy. ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo del partido Pereira Huila? Es algo preocupado. Lo bueno que se ganó, así sea medio cero, hay que ganarlo. Lo malo, las ciertas dudas que hay entre defensa y los volantes, que es algo para engranar. Y lo feo, no, feo, sí, no, ahí, déjémoslo así. La asistencia del público hoy. Ah, muy buena, muy buena. Bueno, ojalá sigan teniendo pues en cuenta a los niños, que es muy importante. Y a pesar de que el partido era tan temprano, la gente... La gente llegó. Cuando empezó el partido, todavía había mucha gente por llegar y ya después, en el entretiempo, se vio que la gente respondió. Bueno, amigo, muchas gracias, pues. Bueno, parceros. Es un partido que yo creo que se sufre mucho más de lo que se debía ante un rival que tenía en realidad muy poco, pero nosotros tampoco supimos ser contundentes. Salimos un poco más preocupados en comparación a lo que fue el partido con Millonarios, que a pesar de que perdimos, salimos contentos. Creo que ya lo había dicho, pero creo que es importante repetir que el tema de la boletería es un acierto que le bajen los precios, porque una ciudad con un ingreso medio, como el de Pereira, no puede mantener ese precio de boletería que pretendió mantener la anterior administración. La prueba, las tribunas llenas y bueno, vamos Pereira, dale campeón. Nos vemos en la próxima fecha, que es una final. Vamos a dejar el alma y a llenar nuestra casa para ser campeones. Vamos, mate cañas, vamos.